¡Canta con Ani y Ben! Diez, nueve y ocho cachorritos, siete, seis y cinco cachorritos, cuatro, tres y dos cachorritos, un cachorrito rebotando. Diez, nueve y ocho cachorritos, siete, seis y cinco cachorritos, cuatro, tres y dos cachorritos, un cachorrito saltando. Uno, dos y tres cachorritos Cuatro, cinco y seis cachorritos Siete, ocho y nueve cachorritos Diez cachorritos durmiendo ¡Vuelve pronto con Annie y Ben!